¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en trucos secretos de construcción en Minecraft de HelloV El primer videito que veo de Hello después de estar offline un mes y medio La verdad es que ni siquiera vi los shots de Hello, ni siquiera vi los TikToks de Hello que me sabían porque me sentía mal viéndolos Y pues nada, espero que les guste este video, denle like, suscríbanse si quieren convertir en miembros del canal Les agradezco mucho, les agradezco mucho también a los que estén pues ya siendo miembros No los he visto la verdad, una disculpa vaya, todavía no ha sido la fecha original del lanzamiento de los miembros Así que muchísimas gracias a todos los que se convirtieron en miembros, no es obligatorio para todos los demás Es solo una forma de ayudarme a mí, de apoyarme a mí como creador Y pues yo agradeciéndoles esa membresía pues les doy cositas Perdón, perdón por decir esto siempre en el inicio de los videos, ya me voy a hacer el típico video de ¿Le puedes dar un irse? y así hacer una canción wey ya, y a la caca ponerlo siempre en el inicio de todos los videos Y ya, a la caca, vamos a empezar La construcción de Minecraft es un aspecto muy importante Ya sea para algo simple como hacer una casa O muy difícil como puede ser construir una megaestructura gigante en tu mundo Siempre van a sumar algunos hacks de decoración escondidos que te mostraré en este video Seguro no lo sabías Así que siéntate y disfruta de trucos secretos para construir en Minecraft Cuando colocamos por ejemplo un bloque no completo en el suelo Podemos darle una altura distinta a otras entidades Como el soporte de armadura por ejemplo Y también con paredes es posible hacer que este soporte entre entre dos bloques Si lo empujamos con un pistón Así se puede lograr que esté en la posición que queremos ¿Qué? No te preguntarás, ¿cómo tapamos esos huecos? ¿Qué? Simplemente empujamos más bloques con pistones para que quede escondido Como penúltimo paso haremos lo que hicimos con los bloques con varas de lente Para que quede la altura de la cabeza de la armadura Ahora queda la mejor parte de la decoración Colocar por último un casco de negrite Y así tener un casco vikingo cuando se combine con las varas de lente No manches, imagínense Es que ya tenemos los cuernos O sea, si lo ven de esta forma ya tenemos los cuernos en Minecraft Podemos empezar a ponerle cuernos a los cascos No manches, está bien chido 27 de julio fue mi cumpleaños Como la torta que está en Minecraft siempre me aburría Traté de hacer una diferente Así que coloqué este comando que me dio una cabeza personalizada Con aspecto de torta pequeña Luego puse unas velas primero Una torta normal Arriba un soporte con dispensador Y en la cabeza la torta pequeña Terminé con marcos para ítems y sillas para finalizar Para esta pondremos una vara de lente Que servirá para el truco que aprendimos con el soporte anteriormente Ya que luego lo colocaremos en un dispensador dentro de las losas Lo vestimos con un casco de oro Y finalmente terminamos con una vara de lente De esta forma nos queda una especie de sartén Que está cocinando un huevo O algo parecido Otro truco es utilizar marcos para ítems invisibles Son mucho más limpios y te permiten un montón de construcciones más Obviamente va a ser más limpio un ítem frame que no existe Pero estamos en survival No se puede, Miguel Se obtienen con el comando que ves en pantalla De esta forma podemos hacer unas espadas muy buenas Diferentes a las de Minecraft Solo hace falta una barra de hierro Una cadena en el marco Y finalmente con un comando Colocar una antorcha que haga de mango Le dará un toque mucho más mágico También hice este otro diseño Con cadenas y palos en lugar de hierro y cadenas Y también está bien usar el otro tipo de antorcha que es más bonita Después amenaza a tus amigos de una forma mucho más original Para esta colocaremos un panel solar Un dispensador que nos arrojará un soport de armadura Tapamos con un pistón y bloque de tierra Y finalmente una cabeza de Wither Esto lo repetimos cuatro veces de tal forma que quede todo así Ahora viene la parte divertida Colocaremos bloques de cuarzo y vidrio de esta forma Utilizaremos alfombras Y finalmente un marco para ítems brillante Así nos quedará un auto de juguete muy divertido de decoración No le había dado O sea, no le había visto la forma Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si es un carro de juguete Lo que tú digas Para esta haremos primero una estructura con vallas Y un bloque de oro con placa de oro Como estás viendo en pantalla Ahora viene la parte difícil Pero es un truco que ya lo usamos varias veces Solo colocamos un panel solar Y arriba de él un soporte junto con un casco de oro De esta forma tenemos un trofeo para algún concurso que hagamos en el servidor O simplemente No le estoy agarrando la vista Una copa pistón Va a llegar el rayo macon ¿Qué pasa? ...para decorar Con escaleras y escotillas como estás viendo en pantalla Es posible hacer una televisión Hemos visto muchas en este canal Pero ninguna que utilice cuadros Y es una gran idea Ya que no necesitamos mucho trabajo para lograrla Lo único malo es que veremos la misma imagen siempre Ya vimos que el tronco de la nueva madera parece carne Es hora de utilizarlo para algo Si la colocamos debajo de una fogata Es posible hacer que parezca que se está cocinando Y de hecho puedes agregar varas de lend para que parezcan huesos Lo que haremos ahora será un sube y baja funcional Y muy simple Comenzaremos con una estructura como la que estás viendo Con una afiladora, escotillas y losas En las puntas pondremos pistones, raíles y carritos Después hacemos un mecanismo de redstone Muy simple como ves en pantalla Puedes hacerlo un bloque más abajo O simplemente taparlo con alfombras como hice yo Así es como se verá nuestro columbio completamente funcional Cuando nos subamos en él Me imaginé yo y mis amigos literalmente jugando a las 3 de la mañana Minecraft Y vamos a hacer un sube y baja ¿no? Y ahí hablando de la vida Hablando de la vida mientras sube y baja el juego Que maravilla we Las camas son poco raristas Cuando nos acostamos en ellas No nos tapamos con las sábanas que tienen Así que intentaremos arreglar esto con una construcción Como estás viendo haremos uso de losas y carritos Para empujarlos hacia la cama Este truco es muy usado en sillas Después solo queda tapar lo que hicimos con escaleras y bloques de decoración Como pueden ser las bibliotecas o alfombras Cuidado eh Finalmente lo activamos colocando cualquier bloque en este observador Y luego si nos subimos en la parte de adelante Nos llevará a donde sea Recto y sin doblar Si no te gusta la fogata que viene por defecto No te preocupes Te tengo una solución Como estás viendo rápidamente con 6 capas de nieve Y soportes de armadura colocados en distintas orientaciones Haciendo uso de dos bloques como guías Se puede lograr algo así ¿Qué es eso? Luego solo tapamos con un bloque de pasto para que todo quede escondido Y por último una antorcha Así tendremos Es como una fogatita Una buena fogata Obviamente en algún momento hay que usar el nuevo bloque de sensor de Skulk Eso lo vi Eso en mi estadía Lo vi en Instagram O sea vi que Había un vato que hacía eso literal Y iba caminando Yo creo que para hacer como una ciudad así En un server de roleplay o así Para ir caminando y que se vayan prendidas las luces solitas Está muy bien eh La verdad Lo colocaremos encima de la lámpara para que se active con el movimiento De esta forma cuando cualquiera pase Tendremos iluminación a través del ruido Así ahorraremos energía La que haremos ahora es de mis favoritas Empezamos con dos soportes arriba de sensores de luz En los soportes colocamos calaveras de esqueletos Luego finalmente otros dos soportes Y esta parte es importante Colocamos un casco teñido de negro desde dentro del soporte Así se verán los dos juntos Finalmente empujamos dos escotillas Y tendremos una construcción japonesa La comida sushi Para terminar si quieres puedes agregar los palos con los que se comen Vale 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 Un sushi Un sushi enorme De hecho los pepinos de mar y macetas acompañan bien O velas para la salsa de soja Simplemente colocamos un cofre debajo de un cristal con escotillas Luego ponemos una cubeta de pez De esta forma tenemos una mini pecera muy convincente Es increíble Si te gusta el juego plantas vs zombies Esta decoración que representa una de sus plantas te gustará Solo utiliza pepinos de mar y una cabeza de zombie Como lo más difícil de conseguir Tengo el Funko de lanzaguisantes Pero no lo quiero traer porque O sea Si fuera por mi ya lo hubiera vendido Porque esta carisimo No se ni porque No se porque Es que creo que es de los primeros De las primeras colaboraciones que tuvo Funko Yo tengo un Funko del S-Way Y la verdad La verdad Esta bien bonito Pero no lo puedo vender porque esta roto el cuello Pero de todas maneras esta bien bonito Esta bien bonito ese Funko Porque la verdad El lanzaguisante siempre ha sido un Bueno Un personaje muy bonito La verdad Pisando las nuevas escotillas de mangle Es posible hacer un estéreo que funciona Solo por el bloque musical Además las lámparas dan luz Lo que lo hace bastante genial Los estandartes encima de marcos para ítems Son geniales Estos tienen un movimiento Así que pasan por delante y por detrás Acá importa mucho lo que tardes en ponerlos En este caso me quedo algo parecido A una pantalla de carga La textura de las fogatas es bastante genial Porque parece que apuntan hacia un lado O son parecidas a rebanadas de pizzas Sin embargo quedan realmente bien en un portal Le da una forma de puerta estelar Y hablando de portales Con bloques de Skulk y ojos de Ender Es posible hacer una falso Que obviamente no intentes usar Porque no funcionará Esto es un hueco de dos bloques Por el cual deberíamos pasar tranquilamente Sin embargo a la hora de querer entrar No podemos Quiero que pares el video Y comentes si sabes cual es el truco Agarras Agarras Y el truco es Que en la alfombra O en el bloque de 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 como dice de lana Hay un hilo No se wey Seguramente no Obviamente no va a ser un hilo Va a agarrar el gelo Y va a agarrar La cosa más random del mundo Y va a decir Ay amiga Esto es la trampa Esto es la trampa wey Parece que hay un barrier block Pero la diferencia Es que a la hora de agacharnos Si podemos pasar Resulta que debajo Hay una valla escondida Con alfombra Es un buen hack Hacer una casa obsidiana Resistirá cualquier tipo de explosión Lo cual es bueno Pero puede que no te guste El diseño de las mismas Es bastante feo Así que te traigo Una alternativa Coloca hojas Con agua adentro De esta forma Literalmente la casa del sprint En desafío Wey O sea Imagínate Estuve fuera Durante desafío El inicio de Tortilla Land 2 El inicio de Karmaland O no Karmaland sí que empezó Antes de que me fuera ¿No? Sí O sea El inicio de Tortilla De De todas las series de Minecraft Wey O sea Hasta O sea Se perdieron un buen De mis De mis reacciones Y de mi ¿Cómo me dice? De mis opiniones ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se verá tan mal Y será resistente A cualquier tipo de explosión Primero comenzamos Con cuatro soportes Y cabezas Encima de losas De esta forma Luego tenemos que empujar Con pistones Cuatro bloques de vidrio Y cuatro de concreto rojo El siguiente paso Es colocar soportes de armadura Orientados en distintas posiciones Hacemos lo mismo que antes Pero esta vez Con el vidrio Abajo Decoramos un poco arriba Con lo que se nos ocurra Y finalizamos con una palanca Un cuadro Y una Es una máquina Así nos quedará Una máquina de garra Lo bueno Es que hasta tiene la garra Hecha con los soportes Que colocamos Si en un bloque de comandos Colocamos lo siguiente Obtendremos Una cabeza De oso polar De esta forma Combinado con unas capas De nieve Tendremos Una alfombra De oso Muy decorativa Para esta Primero hacemos Una estructura de cuarzo Y en este lugar Un observador Redstone Un dispensador Y dentro de él Diamantes Después colocamos Huevos de tortugas Y botones Terminamos Con decoraciones Para que parezca Una máquina Así podremos Aportar con nuestros amigos Que al que se le rompa El huevo Se le dará diamantes Tendrían que ir Turnándose Bueno O sea Yo creo que siempre se rompe ¿No? Pero Buena idea Voy a probarlo Con mis amigos Gracias Gelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es una construcción? Si te gustó el video Te agradezco Si dejas un like Y te suscribes ¿Esto fue una construcción? What the fuck Gelo Gelo Güeta Bien loco Muchas gracias Gelo Por ver el video Digo por ver el video Por hacer el video Muchas gracias ChuliasX Por ver el video conmigo Aunque estos videos Sean de Como dice De hace mucho Pues yo los estoy haciendo Con la misma ilusión De siempre Yo no he reaccionado A nada En el mesimio que estoy Así que tengo muchísimas ganas De ver de videos De Bobby De Gelo De Lullé De todos De todos De todos O sea Hay demasiadas cosas Que quiero ver Y pues La verdad Es que Pues se la están ganando Se la están ganando Porque la verdad Buenos videos Muchas gracias Gelo Muchas gracias ChuliasX Recuerden Recuerden Like Suscríbanse Si quieren hacer miembros Pues Ságanse No es obligatorio Para nada Así que muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bye